Walter y Javier Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tu sinceridad, porque ayer me contaron que en esa otra mitad No hay nada que hablar, aquí se acaba todo que te vas, te vas No me pidas perdón que estoy de más, de más, y eléjate que el odio puede ser matar Lárgate, haz de tu vida lo que quieras De mi amor, te estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, yo te lo digo a mi manera Fue un error enamorarme de tu izquierda, fuera, fuera, fuera Así como te dije quédate, ahora yo te pido lárgate Así como te dije te amaré, ahora estoy seguro que te olvidaré Jugaste con mi amor y llorarás, así cada mentira me la pagarás Pero donde ha quedado tu sinceridad, porque ayer me contaron que en esa otra mitad Lárgate, desaparece de mi vera Hay dolor, hay dolor, también orgullo de gritarte, fuera, 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 fuera Lárgate, vive tu vida callejera Perro amor, tu corazón está en la calle, fuera, fuera, fuera Lárgate, haz de tu vida lo que quieras Lárgate, haz de tu vida lo que quieras De mi amor, te estoy botando como un perro, fuera, fuera, fuera Lárgate, vive tu vida callejera Perro amor, perro amor, tu corazón está en la calle, fuera, fuera, fuera Fuente mi Javier, hermanos J.T. Lárgate, vive tu vida callejera Música Música Música